Esta comparecencia, que a todos nos extrañó el porqué de forma urgente introducirla en este pleno, tengo que decir que nos ha vuelto a dar la oportunidad de ver dos modelos de política hidráulica en Aragón, dos modelos que llevan a cabo los diferentes grupos. Por un lado, ese modelo en el que se sigue utilizando el agua en Aragón con fines oportunistas y electoralistas, incluso por aquellos que la última pancarta que les vimos sujetar era la que defendía el caudal ecológico del Delta muy en contra de los intereses de los aragoneses. Esa es la política hidráulica de algunos partidos. Y, por otro lado, la de aquellos que, comprometidos con los intereses de Aragón, seguimos hablando de agua, seguimos hablando de uno de los recursos fundamentales de nuestra comunidad autónoma para llevar a cabo las políticas agroalimentarias agropecuarias que tanta riqueza han aportado a nuestra comunidad autónoma para seguir garantizando esa riqueza, esas oportunidades y esa prosperidad de nuestro territorio. Y es lo que nos llevó a un partido como el Partido Popular a introducir precisamente en el Estatuto de Autonomía, en esa ley orgánica que nos garantiza la reserva hídrica, esos 6.550 hectómetros cúbicos. El Estatuto de Autonomía en esta sentencia no se ve afectado porque se sigue garantizando esa reserva. El Partido Popular sí tuvo capacidad para llegar a acuerdos con ese acuerdo de gobernabilidad en la anterior legislatura y sí que tuvo compromiso para cumplirlo y por eso se trabajó en esta ley. Y no nos deshacemos ahora de nada, simplemente hay una sentencia del Tribunal Constitucional y, lógicamente, la acataremos. Pero, como digo, se hizo con nuestras legítimas aspiraciones de autogobierno y, sobre todo, para seguir trabajando para que ese recurso tan importante que es el agua siga aportando prosperidad y oportunidades a los aragoneses. Quien hable en estos momentos de trasvases porque claramente desconoce la legislación tanto del marco europeo como la legislación nacional, como incluso las posibilidades que hay tanto a nivel económico y medioambiental. O sea, es un claro desconocimiento. Y, una vez más, querer traer fantasmas a esta Cámara que están superados y querer utilizar nuevamente el agua con carácter puramente electoralista. Dejen de seguir introduciendo fractura en la sociedad con cualquier excusa. Muchas gracias.